Muy buenas señores, yo soy Maguita y les traigo un pequeño review basado en las primeras 30 horas que llevo en este precioso juego Nioh 2. Lo primero es el creador de personajes. El creador de personajes les va a encantar. Está muy amplio, tiene muchas opciones hasta el más mínimo detalle, así que ustedes van a pasar un par de horas tratando de hacer un PJ. Créanme, pero si quieren pasar directo a la acción y no perder mucho tiempo en el creador de personajes, pueden usar cualquiera de los personajes base o si no, si tienen un save en su consola del primer Nioh, solamente tienen que ir a la cabaña y podrán transformarse en nuestro viejo William. Ahora podemos pasar nuestro puntero alrededor del mapa y este en un momento se pondrá rojo, indicando que usted ha encontrado un objeto. Así que les recomiendo que den un paseito por su mapa de vez en cuando y así podrán encontrar muchos objetos útiles. Tenemos unos nuevos seres llamados Sudama que son similares a los Kodama, pero estos son mercaderes y les gusta hacer trueque. O sea, que esperan que ustedes les den algo para devolverles algo a cambio. Así que asegúrense de darles algo chulo a estos seres para que le devuelvan cosas bastante interesantes. Si les dan algo que a ellos no les agrada, entonces pueden que le den una sorpresita muy poco agradable. Ahora tenemos un ser muy simpático que se llama el Minino Azotador. El Minino Azotador es un ser que cuando tú lo acaricias se encariña contigo y te aumenta el ataque. Y no solo te aumenta el ataque, sino que te persigue para defenderte de tus enemigos. ¡Pégale Missy Fu! ¡Pégale! Asegúrense de revisar el bestiario, o sea, las ilustraciones Yokai, para que aprendan más sobre la historia del origen de este gatito y se van a encariñar muchísimo más con él. Ahora nos encontraremos con áreas más amplias y mucho más peligrosas de lo que es el Reino Yokai. Una vez entremos en contacto con el Reino Yokai, nuestra regeneración de Ki va a disminuir considerablemente, mientras que nuestros poderes Yokai aumentarán. Así que pongan mucha atención y sepan moverse con cuidado en el Reino Yokai. Ahora podemos aprender la habilidad del Bastap, así que asegúrense de aprendérsela lo más rápido posible para sorprender a nuestros enemigos por la espalda. Ahora nuestros enemigos tienen un ataque muy peligroso que se llama el ataque de Ráfaga. Es un ataque que nos puede hacer insta aquí, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos que delante de nuestros enemigos aparece una estela roja, que podemos contrarrestar y rematar con un hermoso crítico. Ahora los enemigos soltarán un objeto especial que se llaman núcleos de alma. Los núcleos de alma se pueden afinar con nuestro espíritu guardián, dándonos la oportunidad de aprender ataques de nuestros enemigos, aumentando nuestras opciones a la hora de atacar. Ahora nuestro espíritu guardián no solo aumentará el ataque de nuestras armas, sino que aumentará considerablemente nuestro ataque en nuestra transformación Yokai. Así que cuando tengan la oportunidad de invocar a su espíritu guardián, podrán ver la fuerza y la bestialidad de nuestra transformación. Señores, espero que les haya gustado este pequeño review y les aseguro que si les gustó el primer mío, este les va a gustar muchísimo más. ¡Está preciosísimo! Un abrazo hermanos solares, hasta la próxima.